De una manera muy creativa y pedagógica, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto con la Ruta del Cacao, incentivan a los conductores a no mezclar el alcohol con la gasolina. Con un vehículo que tiene forma de bar, en vez de entregar licor, entregan agua o café. En la campaña denominada Buscamos Actores Viales Responsables. Una campaña que estamos realizando ya hace cuatro meses con la concesionaria Ruta del Cacao. Bueno, el bar es algo típico y conocido para la mayoría de personas en el ámbito del consumo del alcohol, pero la campaña que nosotros realizamos con este bar, la palabra bar hace énfasis al lema Buscamos Actores Viales Responsables. Con este bar nosotros tomamos la iniciativa de tener a todos nuestros usuarios de la vía, y realizar una pequeña pausa activa con el ánimo de fomentar los ejercicios en trayectos de viajes largos. El objetivo es evitar accidentes e incentivar a los conductores a tomar pausas activas, hacer estiramientos y descansar para evitar micro sueños, que en ocasiones son las causas de varios accidentes en las vías. Con ellos compartimos unas bebidas tipo cóctel, pero son bebidas de cierta manera armónicas. En estos momentos la bebida que nosotros entregamos a nuestros actores viales era una botellita con agua fría para que la consumieran en su momento y interactuarán entre ellos mismos para el tema de lo que les digo, realizar pausas activas. Se espera que los conductores tomen en cuenta cada una de las recomendaciones para evitar accidentes durante la temporada de fin de año.